bueno la verdad que todo tenemos propósito para el 2019 uno de ellos es nos envejecer pasan los años pero no queremos envejecer queremos estar guapos y luego bueno me gustaría que nos diera un consejo desde esta clínica tan maravillosa que tiene todos los elementos más avanzado que nos dé un consejo y también luego vamos a hablar también un consejo dental porque ya sabéis esta época de mucho dulce de muchos turrones mantecados y no nos queremos privar de nada pero la sonrisa que pasa con esa sonrisa vamos a ver que nos haga una recomendación bueno pues empezamos qué recomendación quieres una recomendación que nos haga a todo el mundo porque claro con esta fiesta que vamos a comer mucho luego ya nos vemos las caries las lamentaciones ahora todos son alegría luego tenemos que lamentarnos qué consejo daría el tepío el tepío de tal es el más es el más importante que tenemos en cada cuánto recomienda que se haga una revisión al mismo por por mínimo una vez al año si siente siempre llevando una rigurosa limpieza y sobre todo los niños como educamos a los niños para que hagan correctamente un buen cepillado se tienen que aprender de nosotros de nosotros adultos los niños normalmente no se pueden limpiar sus dientes como muy pequeños se tiene que aprender de nosotros tienen que seguir con nosotros que le pides al 2019 pero que le pides que deseo es el que tiene para papá noel para el año 2017 muchos dientes sanos para no ver mi bueno muy inteligente y vamos a hablar de la estética porque es verdad pasan los años y si estamos todos muy contentos de celebrar un año más pero como nos cuidamos pues todos los días hay que cuidarse en casa además hay que cuidarse en cabina entonces es muy importante el cuidado en casa como el de cabina lo que la tecnología han avanzado mucho vosotros contáis con todo un equipo profesional y además de nuevas tecnologías claro por supuesto siempre tenemos hay que tener nuevas cosas siempre siempre avanzamos nos pondremos en vuestras manos cuando pase la navidad muchas gracias y feliz navidad y próspero año gracias la vida